Muy interesante, si faltará como sociedad, o sea, años... Inclusión, educación y en el tema también del sistema sanitario, adaptarse a este tipo de... Qué bueno que se hable de esto. Sí, sí, claro. Bueno, que se hable es lo primero, en realidad. Lo primero y lo más importante, así que, en fin. Volando, nos dice Camila Bella, nuestra productora, los recomendados de los viernes. Un fin de semana además que va a estar horrible, y además de ver la tele, que por supuesto ya lo dijimos y nos encanta que miren la tele, hay otras cosas que pueden hacer. Hay un proyecto que a mí me encanta, que se los quiero recomendar puntualmente, y en esta línea también de apoyar a los artistas uruguayos en esta situación tan difícil que están viviendo. Hay un grupo de mujeres que se nuclearon en un proyecto que se llama La Plataforma. Surgió el año pasado, es un grupo de mujeres que trabajan sobre temáticas con perspectiva de género y crearon esta maravilla que es Mujeres Cantan Mujeres. Y son mujeres que cantan canciones de otras mujeres, básicamente. Ahí estamos viendo a Carmen Pi, pero han participado un montón de artistas uruguayas en este proyecto, que es divino, que lo pueden encontrar en YouTube. Simplemente ponen la plataforma o Mujeres Cantan Mujeres y allí lo van a encontrar. Participaron Carmen Pi, Maya Castro, Diane De Noir, Camila Rodríguez de Niña Lobo, también Nancy Uich, ustedes la recordarán a Nancy por Canciones para No Dormir la Siesta, quienes no la tienen presente de hoy, pero es un artista uruguayo impresionante. La verdad que es un proyecto divino, que lo recomiendo 100%, en el que trabajan mujeres además súper talentosas. Esta es una de las recomendaciones. Después tenemos otra que a mí personalmente me encanta y creo que compartimos el encanto con los integrantes de esta mesa, que es esta maravilla que están viendo, que es Tiranos Temblad, que es el proyecto de Agustín Ferrando, que dice básicamente lo que pasa en Uruguay a través de videos encontrados en YouTube. Y hizo un especial 2020, que es una joya. Viva lo gratis. Está buenísimo. No, es impresionante. Impresionante. También, YouTube, Tiranos Temblad, y les recomiendo que miren este porque es el último, pero empiecen a mirar para atrás porque la verdad es que es tan fantástico. En este mismo hay una escena de un hombre ayudando a otro con una sombrilla de playa. Está muy bueno. Es excelente, pero es todo excelente Tiranos Temblad. La narración, ¿no? ¿Cómo? No, no, la narración es fantástico. Es parte de la narración. Es parte de lo bueno de este proyecto. Bueno, y lo último. Y bueno, lo último es un libro que es increíble, pero es real. Mugre Rosa de Fernanda Trías, autora uruguaya, que estuvo aquí en este programa entrevistada hace un tiempo cuando presentó justamente este libro, que habla de una pandemia, pero ella relata una pandemia antes de que el coronavirus llegara a nuestras vidas, no solo a Uruguay, sino al mundo. Ella, a veces, hay pasajes del libro que parece que estuviera pasando ahora, ¿no? Parece que estuviera contando lo que estamos viviendo ahora. Bueno, la verdad que es un libro que está buenísimo, lo recomiendo 100%. Esta autora que además tiene otros libros excelentes, como La azotea, por ejemplo, pero este Mugre Rosa, que lo tengo acá para que todos lo vean. Si tienen la chance, denle una oportunidad a Fernanda Trías, que con esta historia, la verdad que la rompe. Bueno, muy bien. Gracias.